Volvió Juanita Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro especial que celebramos esta noche con la presencia de una mujer artista dominicana, la señora Millie Quesada, por fuera y por dentro. En nombre de la Global Foundation for Democracy and Development y de su directora ejecutiva, la señora Natasha Despotovic, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes esta tarde. Estoy segura de que vamos a disfrutar mucho, vamos a conocer a nuestra invitada desde una perspectiva diferente, un poco personal, a nivel profesional, un poco de todo. Vamos a disfrutar de ella tal y como es, un orgullo dominicano. Ahora, antes de presentar a nuestra invitada, quiero pedirles que nos den atención de un par de minutos para compartir con ustedes nuestro video institucional, para que conozcan un poco sobre el trabajo que desarrolla GFDD aquí en los Estados Unidos, y para que puedan tener la oportunidad de acercarse y decirnos qué cosas les interesaría que realicemos, qué otras actividades pudiéramos compartir con la comunidad dominicana y con la comunidad que no sea dominicana, pero que les interese conocer más sobre la República Dominicana. Por favor, el video y nos vemos en un minutito. Gracias por poner atención a nuestro video. Esperamos que podamos poder compartir en otros escenarios y en otras actividades que desarrollamos durante el año aquí en los Estados Unidos. Es muy difícil resumir la vida de una mujer como nuestra invitada de esta noche. Hablar de sus reconocimientos, hablar de todo ese talento y todas las cosas maravillosas que ha hecho para enaltecer a los dominicanos es muy difícil, como decía al principio. Nuestro equipo de multimedia preparó un pequeño resumen de la vida de Mili Quesada para que podamos recordar aquellos tiempos de sus inicios y ver cómo ha sido su evolución en breves minutos. Por favor, disfrútenlo. ¡Gracias! 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 En este video quisiera resaltar que reconocimientos y premios han sido muchos los recibidos por nuestra invitada. También quisiéramos resaltar los premios Lo Nuestro en Miami, Premio Tu Música, cuatro galardones de la Academia Latin Grammy y además un dato bastante curioso e interesante, recibió un honoris causa por Hostos Community College recibiendo la medalla presidencial quien solo ha sido otorgada a dos mujeres incluyendo a la jueza Sotomayor. Entonces, es un gran orgullo para nosotros. Instituciones como el Smithsonian Institute of Washington D.C., la Alcaldía de Panamá, la Alcaldía de Nueva York, el Consulado Dominicano de Nueva York, la Alcaldía de Barranquilla en Colombia y otras muchas instituciones han reconocido la importante trayectoria artística de nuestra Millie Quesada. Un detalle importante y durante todo este encuentro vamos a estar dando algunos detallitos y anécdotas que entendemos que son de interés para todos. Por favor, manténganlo en sus memorias porque recuerden a los que son asiduos de nuestros encuentros dominicanos que al final del evento hacemos una pequeña tertulia de intercambio y preguntas que yo y nuestra invitada le haremos a ustedes y a los que contesten de manera adecuada le vamos a dar un obsequio. Entonces, presten mucha atención porque vamos a estar dando información que va a ser muy valiosa para ustedes al final de la actividad. Una de ellas es que es graduada con alto honor en Comunicaciones y Medios de la Universidad de City College en New York. Por eso es que además de gran artista es una excelente comunicadora. Quisiéramos invitar al escenario a nuestra reina del merengue, quien ha logrado colocar a la República Dominicana muy en alto con su talento y con su humildad. Señora Millie, por favor. Gracias. Sala llena, ya Millie, sala llena. Muchas gracias. De verdad que me honran con su presencia. Estoy súper emocionada de estar aquí. No es para menos. No es para menos porque contar con el privilegio de celebrar un encuentro dominicano con una figura, con una mujer talentosa, humilde, cariñosa, que busca la calidad en todo lo que hace, no es para menos. Y con mi gente, por supuesto. Gracias. Claro que sí. Gracias por el lindo apoyo. Gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. No me digas usted. Ay, perdón. Sí. Sí, es cierto. ¿Verdad, mujeres? Que a nosotros no nos gusta nadie más. No. Tú teame, manita, que ahí nos ponemos de ahí a ahí. Ahí empezamos mejor. Adelante, adelante, como el 809. Adelante, adelante. Bueno, vamos a hablar un poco de sus inicios, de tus inicios en la música. Claro. Por allá, me imagino que fue muy joven. Realmente, ni siquiera cédula seguro tenías. Porque en el 75, seguro, seguro que eran 12 por ahí. ¿Cómo fue ese inicio? Menos. 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 Yo me lo imaginé. Lástima. Lástima que Google, de verdad, te desmiente. Pero definitivamente. Y yo creo que más allá, o sea, en el aspecto de identificarme como cantante. Yo creo que siempre tuve desde los dos años. Yo le bailaba a mi papá por cinco cheles. Ah. Mi papá me decía baila y siempre fui como adelantar. La abuela le hizo un adelantar. Entonces, la música la llevaba por dentro desde que nació. Una cosa impresionante. En mi casa, siendo pequeños, mis hermanos, Rafaelito, Martín, Jocelyn, la forma de jugar era hacer una velada, poner una sábana en un cordel. Rafaelito era el presentador. Jocelyn y yo nos batíamos. Cantábamos, o si no, cogíamos latas de pintura vacía y tiquitán, tiquitán. O sea, la música por dentro. O sea, eso es verdad. Usted observe a sus nietos, a sus hijos pequeños, si tienen la música por dentro, se lo va a demostrar desde temprana edad. Y ¿dónde se da esa transición de que sea solo la parte de placer, de hacerlo en la casa, con la familia, a decir, bueno, aquí hay un talento, somos una familia talentosa, vamos a trascender? ¿Cómo se da eso? Bueno, fast forward, mi mamá viene para acá. Fast forward, llegamos nosotros con mi abuelita, Jocelyn Martín Capelito. La nostalgia de no tener el idioma, de no tener el ambiente que uno está acostumbrado en el país. Nos hace reunirnos en el vecindario, como realmente define la palabra vecinos. Y fast forward, nos vinimos a dar cuenta que estábamos llenando un vacío existencial, musical, cultural, en Washington Heights, en la 171 entre Audón y Amsterdam, donde para cualquier evento, ahí estábamos los muchachos, del apartamento 25, del 500 West, ahí estábamos en el medio. La gente misma nos fue diciendo, pero ¿por qué no lo hacen con más formalidad? Blah, blah, blah. Rafael Vázquez, mi fenecido esposo, dio la oportunidad de, bueno, afanar en los asuntos, de formalizar lo que vino a denominarse como Millie and the Neighbors. Pues, ah, sí, porque éramos en inglés, nosotros queríamos, sí. Alante, alante. Alante, alante. Pero realmente la necesidad era la de la diáspora, porque venía una comunidad hispana creciente, con necesidad de su música, y nos fueron conformando a nosotros, como los intérpretes de la música, a Los Ángeles Negros. Bueno, íbamos a ver a un Rafael Solano, al Teatro San Juan, que ya no existe, en el Audubon Ballroom hacíamos fiesta, y la misma gente nos fue dando ese, nos fueron, yo diría que presionando, a darle seriedad al asunto. Íbamos estudiando, pensábamos que cuando terminábamos los estudios, ya nosotros teníamos que tomar la vida seriamente, porque la música dice que no es seria. No dejaba dinero. Exacto. No, no, y mi papá decía, qué mujer, que se respete, puede, verdad, incursionar en la música, para nada, mi mamá fue mi aliada. Le decía, pero si están con los hermanos, si están con sus hermanos, si están en el apartamento, déjalo ahí, porque están en la calle. Esa era la forma. Y finalmente, cuando grabamos el primer disco, esta es Mili con los vecinos, Rafael se va a la República Dominicana con el disco abajo del brazo, sin saber para dónde iba. Yo tengo un papelito, escrito de su puño y letra, que dice, aquí estoy vuelto loco y sin idea. Él no sabía qué hacer, vos éramos carajitos, en el mejor sentido de la palabra. Él se va a las emisoras y lo pone sin darse cuenta que había también una necesidad, diríamos musical, de que una mujer cantara merengue. Y esto fascinó. Johnny Ventura me hace los cuentos que yo me río a carcajada, y Wilfrido dice, que busque esta mujer, que busque esta mujer en el merengue. Mi esposo, ni corto, ni perezoso, vio que había un camino. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo de manera formal y los demás historias. Desde el 75 para allá, un disco por año. Maravillosa historia. No, no, no. Una cosa de la total, porque a nosotros nos encantaba hacer lo que hacíamos. Disfrutándolo. Entonces, en lo que usted comenta, su padre fue... Lo que comentas, perdón. En lo que comentas... Trivia, ¿cuántas veces dice usted? En lo que comentas, tu padre fue el que mantuvo la línea académica. ¿Qué vas a estudiar? A los tres hermanos. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué es una mujer dominicana? No tiene un papá. ¿Verdad que sí? No, no, no había que estudiar y demás. ¿Y qué significa esa carrera en tu vida? Mira, fíjate, yo pensaba que la música era un pasatiempo, como realmente lo era. Mis hermanos también estudiaban, yo solía estudiar, Martín y todo. Y yo decía, bueno, cuando termine, ¿qué me gusta, qué me gusta? Me gustaba... A mí me hubiera gustado ser reportera, como la reportera que sale en el Canal 7, el Doi. Y yo trabajé incluso en WCBS Channel 2, aquí en la 57. Ya me graduaba ese año y me mandaron a hacer un internado para ver, bueno, qué tal. La determinación se tomaba ahí. Mi esposo se me paró enfrente y me dice, o el grupo, o la profesión, porque tú no puedes hacer las dos cosas, porque ya estábamos comenzando a darnos a conocer. Ya la gente tenía una idea de quién eran Mil y los vecinos, porque Jocelyn no había entrado. Y bueno, nada, lo que tuve que hacer fue escoger. Yo digo que yo no escogí, la música me escogió. Y me fui por lo que me apasionaba. O el público la escogió. Ay, padre. No, no esos aplausos, esas cosas. Eso es serio. El público, el público dijo, no, la queremos como representación dominicana a nivel mundial. Y hablando de representación, revisando en su currículum, vemos que una de las anécdotas más interesantes sería que fue una de las primeras, la primera agrupación dominicana en presentarse en Japón. Y ahorita le decía, ¿cómo se manejó usted con un pu... Tú... ¿Cómo te manejaste con un público tan serio, tan formal? Y entonces ustedes tan animados, la música, el ambiente. ¿Cómo reaccionó ese público a la música dominicana? Mira, fue fascinante, porque viene una chica que resultó ser asistente y la intérprete del empresario que nos invitó a ir a Japón para trabajar en tres ciudades. Y cuando, bueno, llegamos allá, vimos desde el aeropuerto que ni hablaban inglés, ni hablaban español. Y todo traducían. O sea, yo personalmente les digo algo, ¿eh? Hay que ir a Japón, por lo menos una vez en la vida. Hay que tener un bucket list. ¿Cómo se dice eso en español? Propósito de vida. La lista de deseos. Su lista de deseos. Señor, hay que ir a Japón. Porque es como ir a Marte o a Venus. O sea, son tan diferentes. Es un país tan distinto a nuestra cultura, que es, ¿verdad? Abierta, caliente, con un denuedo en todos los sentidos. Y la chica nos decía, yo le decía, pero ¿cómo yo voy a hablar con ese público? Y era una discoteca más o menos de este tamaño, del Symphony Hall. Pero eran con mesas y un escenario pequeño. Y yo le decía, pero ¿qué voy a decir? No, 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 usted no diga nada. Usted cante. Y cuando sal... Entonces, la noche se componían de dos sets. O sea, de una hora. Uno terminaba un set, sacaban a todo el mundo. Y en el segundo set había que volver a pagar para entrar. Obviamente, señores, vayan a... Eso no funcionaría aquí en... Oye. Por nuestros lados, ¿no? Y cuando arrancaba el primer tema, tú sabes que te quiero. Y sabes que te amo. La gente cantaba conmigo. Yo no sabía... ¿Cómo fue? A mí me dijeron que no hablaban ni español ni inglés. Óigame todo fonéticamente. Ellos no hablaban ni una pizca de español ni de inglés. Pero tenían la colección de los vecinos. Y lo grande es que a nosotros nos sucede también. Mujeres, ustedes saben lo difícil que es uno prepararse para ir a un sitio. Y cuando llegan a bailar, ¿verdad? Con un Rafael Sonaro, Johnny Ventura, hermanos Rosario. Cuando viene el mambo, uno se despeina. Este público serio, formal, muy, ¿verdad? Recatado. Y cuando arrancaba el primer merengue, un desorden total. Se subían en las mesas. No. Dios. Y el agua chernal, el agua chernal. Y yo decía, ¿cómo es? Pero me dijeron que no hablaban inglés ni en realidad. Al final de la velada, yo pensaba que... ¡Ey, muchas gracias! Me arrancaban en japonés. Yo no sé lo que me decían. Entendí que nada, la música es, ¿verdad? El lenguaje. Que une el mundo. Una cosa impresionante. Qué bello, qué bello. Una experiencia maravillosa, de verdad que sí. Y ser primera. Imagínate tú. No. Espectacular. Bueno, no era para menos. Nos teníamos que llevar nuestra mejor representación a Japón, obviamente. Ay, después Juan Luis Guerra ya ha ido, señores. Después de mí. Bueno. Hay un himno dominicano que se llama Volvió Juanita. ¿Qué significa esa canción para ti? Wow. Volvió Juanita la ha escrito una colombiana. Ustedes saben, la novia de Barranquilla. Estercita Forero, que hace ya tres años, Pedrito. Dos años murió. La escribió como una historia propia de ella. Ella estaba casada con un funcionario gubernamental de Barranquilla. Y tenía que salir. Ella pensaba que no volvía. O sea, ella redacta su historia personal. Sin darse cuenta y sin saber que todo lo que acontece en estos United States of America, que somos un país de inmigrantes, gente que viene a buscar un mejor futuro, a trazarse un camino. Hablaría de los dominicanos. Hablaría de los dominicanos. Nosotros los dominicanos siempre pensamos con regresar. ¿Sí o no? En el corazón está. Sí, 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 sí. Trabajar como burro y a juntar nuestro chelito para esa casita, para el retiro. Óigame. La canción habla. Volvió Juanita y dijo que no volvía. Volvió con una maleta cargada de lejanía. Retrata al inmigrante que regresa. En este caso, y miren como las coincidencias de Dios son tremendos. Porque no solamente retrata el regreso del dominicano a su país. Retrata el ecuatoriano, el venezolano, el puertorriqueño. ¿Perdón? El mexicano. Llegan a su tierra cargados de lejanía, cargados de cosas. Y la canción volvió, volvió. Volvió Juanita, vamos a hacerla. Ustedes son muy aburridos. Con una fiestecita. Definitivamente. Son muy aburridos. Serán de mi generación. Emociones. No, y son. No, 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 no. No, fue que tú dijiste que hay unos premios. Están poniendo atención y apuntando, no te creo. Muy bien, muy bien. Pero volvió Juanita, se constituye un himno. Y en estos días estábamos en una actividad privada donde la esposa de Juan Luis, Nora, se casaba a su sobrina. Nos contratan. Contrata a mi hijo como DJ. Y estábamos detrás como buenos fanáticos. Porque tengo que hacer esta anécdota porque fue tremenda. O sea, yo le prohibí terminantemente a mis músicos. No me hagan pasar vergüenza. Ustedes pórtense bien que viene Juan Luis. O sea, no me hagan tranquilo. Eso de foto. Dejen esa gente tranquila. Ay, 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 ajá, ajá, ajá. Nomás hizo entrar ese hombre. Como buenos dominicanos. El reperpero, señores. Yo no sé. Doña, el reperpero, un huidero. La banda se debarató. Se debarató la banda. O sea, y la suerte que fue en descanso. Él entró y él, obviamente, conocedor de lo que, ¿verdad? Un artista tiene que hacer con la gente que le quiere. Se tiró foto con todo el mundo. Y él me dice, él me dice a mí. Porque mi hermano, Rafael Quesada, que es mi director musical, es el arreglista del tema Volvió Juanita, de Esther Pobrera. Y una de las cosas que mi manager, Pedro Núñez del Rijo, que está aquí, me vive mencionando y diciéndome, caramba, ¿y será que en la próxima fiesta no hay que cantar Volvió Juanita? Porque, óyeme, 30 años que yo la grabé. Hacen 30 años que yo grabé esa canción. Y yo no puedo bajarme de un escenario. ¿Verdad? Eso es obvio. Entonces, Pedrito le dice, Juan Luis, explícame una cosa, porque yo quisiera como que Mili ya parara eso, de cantar Juanita. ¿Qué es? Juan Luis le dice, ay, Pedrito. La canción no solamente le trata, ¿verdad?, al inmigrante, al que vive en el extranjero, sino que tiene un arreglo magistral que nunca pasa de moda. Porque eso no sucede siempre. Y ese es el fenómeno al que yo le atribuyo la perpetuidad de este tema, que es un arreglo musical que nunca pasa de moda. Imagínense ustedes, Rafelito, parecía un pavo real, la boda entera. Emocionada. Él andaba así, como el pavo del Canal 4, con su cola muy abierta la noche entera. Yo diría que más allá de eso, es porque nos llega al corazón. Ay, 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 ay. Y nosotros los que vivimos lejos de nuestra patria, sentimos las cosas más allá de lo que están allá. ¿Sí o no? La tristeza, profundamente, y las alegrías las llevamos al quinto, ¿verdad que sí? Al quinto cielo. Sí, eso, sí. Y hablando de una faceta diferente de Mili, tu experiencia en el cine, Junior, Casandra, la mejor actriz dominicana, ¿qué significa eso? Mira, y trabajar con gente como Charitín, Cooking Victoria, Fran Peroso, Fran Peroso era mi hijo. Muy querido, Fran Peroso. Sí, sí, sí. Y la película todavía hay gente que me detiene, hace ya cuánto, como ocho años, que se grabó nueve años, retrata, ¿verdad?, la realidad de nuestro país, donde el rico es sumamente rico y el pobre es extremadamente pobre. Y entonces yo representé a la mujer dominicana, sacrificada, con una trabajadora, echando para adelante por mi hijo. Lo único no me gustó, lo fea que me pusieron en esa película. De ninguna manera se puede ver fea. Eso es santísimo. Así que no se preocupe, que ahí no se vio fea. No, 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 nada. Nada que ver, nada que ver. Pero la actuación fue... Magistral. Sí, no es. Entonces, ¿cómo pudo sacar de adentro? Cuatro veces pudo, en vez de decir, ¿pudiste? Van cuatro. Pero usted le está dando el número a ella. ¡Cinco! No, 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 ya no hablo más. Está bien, en cinco. Acuérdense para lo del Trivia, ya te vamos a dejar. Sí, sí, ya, ya. Ya, ya. Pero esa experiencia, ¿qué significó en la vida? No sé, ¿cómo se siente? ¿Se atrevería nuevamente a filmar otra película? ¡Wow! Realmente, yo pensaba que era un... Los dominicanos decimos, cuando es fácil, ¿cómo que le dicen? Eso es un cachú. Un cachú. No, en hacer una película, ¿cómo se llama la cinta? Ay, Dios mío. En 35. Sí, 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 sí. Una cosa extremadamente que te ve el pensamiento. O sea, tú, por eso es que muchas actrices quedan sumamente mal. Las que son malas actrices, se les sale todo ahí. Y las que son más o menos como yo, me defendí con un buen coach a propósito. Ahora no me recuerdo el nombre, pero fue un señor que me trabajó. O sea, porque en videos, tú puedes hacer maravillas y trucos y mucha edición y corto y brinco y va. Salta. Y como la música también te ayuda a disfrazar muchas cosas, pues tú te puedes defender un poco más. Pero en la película, cuando te hacen ese close-up y decirte, por ejemplo, yo era una mujer que representaba a la mujer trabajadora dominicana sufrida y no sé qué, entonces yo tenía que decirle un par de cosas a mi hijo que era el hijo de Charitín. 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 Excelente actor. Y yo tenía que decirle, ¿verdad? Él tenía un problema, el personaje tenía un problema con el papá de Charitín. Y yo lo que tenía que decir, un disparate, una cosa como, ay, mi hijo. Pero detrás de ese, ay, mi hijo. El coach me llevaba a cosas personales que yo tenía que, y eso es una técnica, yo me imagino de actor, no estudié eso, por eso es que me lo encuentro tan difícil. Es relacionar una situación nostálica de profundo, ¿verdad? Preocupación para ella decir, ay, mi hijo. Había que hacerlo como 20 veces. Pero de verdad que me encantó y yo creo que vale la pena hacerlo. Cuidado, si a lo mejor ya haber sabido esto antes, por eso es que esas mujeres ganan una sobre saldaña, ella ganó qué sé yo cuántos millones. Había que incursionar en la película y no en la música, porque no es lo mismo, ni se escribe igual. No, me encantó, me encantó, lo volvería a hacer. Qué bueno, bueno, ya saben los que nos escuchan y nos vean por ahí, la disponibilidad que tenemos acá de una artista y mujer dominicana muy talentosa. Obviamente, parte del interés que tenemos al realizar este tipo de actividad es que el público tenga la oportunidad de compartir un poco más directamente con nuestra invitada. Además de conocer de ustedes. Claro. Es una animación muy importante. Nosotros quisiéramos ahora pedirle a ustedes que se tomen la palabra y que pregunten a nuestra invitada si por favor pueden ir acercándose. Yo les paso el micrófono. Lo primero es que tienen que dar su nombre y después hacen la pregunta. Por favor. Julio César Pérez. Hola, Julia. Tenía una pregunta, pero me desarmaste totalmente. ¿Tú es verdad? Sí. Porque era cerca de los inicios. Sí. Pero bueno, para la juventud que pueda haber aquí y alguna de las personas que llegaron después de los 70, 80, en adelante, de que no se podría mencionar a Mili sobre ese barrio donde tú viste, sobre ese basement donde se ensayaba, que nunca se me olvida, que siempre a usted le gustaban calentar con Vámonos para el Monte. ¿Te recuerdas? Rafaelito tocando la tumbadora. Oye, no, y era salsa. Rafael que salva siempre a tocar. Rafael, el vasque siempre tocando la tumbadora. Sí. Nunca puedo dejar de mencionar tampoco Santa Rosa de Lima. La iglesia. ¿Que te gustaba ir a esa iglesia? No, que éramos parte de la feligresía y nosotros le damos a los que tocábamos a la misa. No puedo dejar de mencionar el coro Santa Rosa de Lima. Manolo López, que sigue siendo el director. ¿Está aquí? ¿Dónde está Manolo? Mándamelo un abrazo. Dile que lo amo. Él es mi compadre. ¿Todavía está ahí? ¿Todavía está ahí? Sí, todavía está ahí. Gran tenor. Buenas noches. Buenas noches, te digo. Ya son varias veces que te he ido a saludar de diferentes situaciones y demás porque soy un gran admirador tuyo como dominicano. A pesar de que he seguido y conozco tu música, hay algo que he tenido la curiosidad y no tengo todavía el conocimiento. Ese tema, la guacherna. ¿Cuándo lo grabaste? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué significa la guacherna? Es una pasión. ¿Los colombianos de dónde? Sí. Esther Forero también escribió la guacherna. Realmente, ese fue el primer tema que ella nos dio cuando mi esposo fue a Barranquilla con el productor que nos lleva, Enrique Chapman. Para el año, Pedrito, ay, yo no soy, 79. Y ella nos entrega ese tema que habla de las costumbres del carnaval de Barranquilla. Yo le decía a Rafael ¿qué es eso de abarque tres puntadas? Faroles de lucero girando entre la noche, la brisa en un derroche de zonas con viamberos, con viamberos, ¿qué es con viamba? De hecho, hace un par de años que me han, en verdad, catalogado hija adoptiva de Barranquilla, Colombia, porque con ese merengue viaja la costumbre de Barranquilla por el mundo a tiempo de merengue con mi hermano Rafaelito que es quien hace el arreglo musical. Esther Forero lo escribe y la guacherna como volvió Juanita es para guayumbiar, hermano, todos los diciembre en Puerto Rico, como en Venezuela, como en Colombia. ahí sí. Ahí sí. Bueno, finalmente, te diré que yo soy un activista dominicano con más de 50 años aquí en Europa y ya son en varias ocasiones que he traído material mío, pero hoy también hasta ahora no he oído nada. Nuevamente, quiero que esta vez lea eso. Ok. Aquí estoy yo a los 18 años y a los 76. Guau, pero tú no te pones viejo. Y fue hermoso a los 18 años, mire. Y tienes tu email y todo aquí. Bueno, mi hijo, yo no puedo pasar vergüenza con este público aquí y yo te prometo que me voy a comunicar contigo. Gracias. Hola. Yo soy Flavia Diloné, yo soy dominicana, yo me crié en el barrio de Santa Rosa de Lima, de los años 70. ¡Eh! Los de Santa Rosa de Lima. La pregunta mía es, yo quería, no solamente para mí, sino para todos los que estamos presentes, ¿qué consejo, qué opinión tú tienes de las mujeres como profesionales y como madre? Porque el tema de madre a veces es muy difícil para, especialmente la generación y ahora las mujeres que tienen que escoger, que le dicen, no, tienes que escoger la educación o tu profesión o ser madre. No puede ser las dos cosas y luego le dicen, si lo pospones demasiado, vas a terminar sin hijo porque la mujer tenemos una fecha de, bueno, el sistema de la mujer tiene una fecha de expiración y puede quedarte sin hijo. ¿Qué consejo tú le darías a las jóvenes de hoy que tienen que, tienen ese dilema de que tienen que hacer una cosa a la otra? Yo no estoy de acuerdo con que tienen que hacer una cosa a la otra porque soy ejemplo vivo de que si tú te realizas en una profesión, en mi caso, la música, entendiendo que tuve que tener un apoyo muy especial de mi familia y sobre todo de mis hijos a quienes vivo, verdad, hablándoles de la cuota que ellos han tenido que pagar por el precio de ellos tener que viajar y lo exigente de esta profesión. Presumo que así son todas las profesiones, que uno tiene que incursionar en lo que le apasiona. Nosotras las mujeres tenemos como destino la maternidad, el ser dueñas de nuestro hogar, de mantener ese balance de hacer nuestros hijos, pero también yo creo que somos mejores seres humanos por realizarnos en las áreas que también nos competen en el ambiente profesional además de que ayudamos a nuestra pareja porque ya los tiempos, es como dice José Antonio Rodríguez, el jefe de mi manager, Pedro Núñez del Risco, el horno no está para galletica. ¿Sí o no? Hay que trabajar, señores, las rentas son muy altas, el costo de la vida es muy difícil, cada vez más estamos o los hombres criando los hijos o las mujeres solas criando los hijos. La realidad es una de grandes retos donde tenemos que asumir con valentía y sobre todo con conciencia de que tenemos que educarnos para incursionar en la profesión que nos apasiona porque ese es mi lema. Amén. Esta cara linda, Maggie, Carmen, Lady Love, oh my God. ¡Ay, Andreina! Seguimos. Eddie Soriano, Milly. Hola, Eddie. ¡Eddie! ¡Ay, no, yo estoy mala! Prendanme la luz que yo no veo. Dígame. Mentira, mentira. Milly, ¿cuál es la clave para mantenerte? Porque hemos visto que durante los años han surgido merengueras que cuando el merengue ha estado en baja se incursionan en baladas, se van a la salsa, se van a lo que está de moda, pero Milly Quesada sigue manteniéndose en el merengue, sigue sonando todo el tiempo, sigue renovándose, lo vemos en los temas nuevos. ¿Cuál es la clave? Tú lo has dicho, ¿eh? Hay que estar, Eddie, en el caso de mi, verdad, de mi condición de artista, entre comillas, establecida, que son a los viejos, le dicen establecido. Mi manager que me cuida mucho me dice, de trayectoria, no hable de vejez. El compromiso es con la calidad, el compromiso es con, con el respeto que tú le puedes tener a ese público que nacional e internacionalmente te sigue para, para escucharlo. Hay cosas que te piden que tú no puedes hacer. A mí me han pedido mucho que cante, ay, pero cántate con un reguetonero. Yo lo hice con, gracias, hermana, con Héctor, el padre, pero yo nunca me paré a ponerme de mojiganga. Señores, zapatero a sus zapatos, las tendencias van y vienen, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que yo he tenido muy presente en mi carrera es la de que tengo un público frente a mí que no es solamente, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cuando son de mi generación, Carmen, porque tú y yo venimos de allá. Contemporáneo. Pero también vienen los hijos y mis hijos son adolescentes, ya me han hecho abuela y sus hijos. Yo veo que hay un componente, Eddie, de una gracia que viene de arriba. O sea, no es solamente trabajar y tener una actitud profesional en el sentido de tratar de mantenerte, ¿verdad? Consciente de una carrera y sino también de que en mi caso yo he tenido la gracia de Dios que ha estado sobre mí. Siempre lo digo porque he tenido momentos altos y momentos bajos, momentos donde tengo mucha difusión, mucha popularidad y momentos donde estoy ausente, pero veo ese público consistente que está ahí y ahora con las redes pues imagínate tú cada vez más el compromiso es con la calidad en mi caso, ¿no? La calidad y la la dignidad con la que puedo presentar mi trabajo ante un público que está pendiente de mi carrera que me llevan no solamente los años y me llevan los discos y me llevan así como me llevas tú esa trayectoria. Las que vienen subiendo les aconsejo tratar de identificarse dentro de su profesión si es lo que le apasiona para hacerlo con dignidad, con calidad y con compromiso con la alegría para trabajar a largo plazo porque si lo quieres hacer por ser este ¿cuál es la otra palabra? No es popular sino de chance, de paso haz lo que te dé la gana pero si tú estás trabajando para permanencia y para a largo plazo cada decisión tiene una importancia tiene un valor y eso a la larga aunque muchas veces es sacrificado mis hijos han pagado como te dije una cuota muy alta pero tiene su verdad su remuneración Buenas noches Buenas noches Urbano ay papá yo no he hablado mal de lo urbano no definitivamente el libro del predicador dice todo su debido tiempo Amén muchas gracias a Global Foundation y adiós por ese cumplimiento de gente cerca a cerca gracias no de no usted tú tú misma gracias mi amor tú misma ahí es te voy a hacer dos preguntas una por dentro y una por fuera no es el tema del asunto este ajá ok la por dentro es las separaciones cualquier tipo de separaciones no son a veces tristes que se ok cómo fue la separación o sea cómo cogiste la separación de Jocelyn contigo a mí cómo y no te la contesto te la contesto esa es la de por dentro ok ok y la de por fuera eso ahorita ok llévan al paso y que al paso quieren va exacto no no fue difícil fue difícil ella venía con un verdad con una inquietud cada vez más vigente más fuerte de parte de Dios un llamado muy particular en su vida donde ella sentía que Dios la llamaba y le decía sal de ahí en un momento en que teníamos una popularidad tremenda la década de los 80 de los 90 ya en los 90 ya mi esposo había enfermado y eso nos llevó como a una búsqueda espiritual y en esa búsqueda el señor comienza a inquietar a Jocelyn para salir del grupo al grado de que nosotros pensábamos que ella estaba loca bueno mi esposo decía cuidado que esa gente te hacen una cosa los evangélicos los protestantes los protestantes te hacen una cosa no nosotros comemos de mi esposo era loco mi esposo era un loco manso pero era un loco te hacen una cosa pero realmente la enfermedad de mi esposo que vino a ser la enfermedad que posteriormente se lo lleva 11 años después nos lanzó a Jocelyn y a mí en la búsqueda espiritual de respuestas que no teníamos en el momento y eran búsquedas de preguntas espirituales que solamente en la palabra de Dios la podíamos encontrar de hecho la encontramos y una de las cosas que hizo fue llamar a Jocelyn y sacarla de y ahí cuando Jocelyn nos anuncia que se va imagínense a mi esposo histérico yo ya le decía bueno tú sabes ella decía que cada vez más ella sentía como el rechazo de tener que estar en un escenario ya ella comenzó a dividir lo que era meramente secular a lo que era espiritual y sí fue difícil pero no dejamos de ser hermanas de sangre esa fue la pregunta perdón la de por dentro mi nombre es Bruno hola Bruno Bruno Bea Ponti yo soy de San Pedro de Macorís tú eres de dónde de San Pedro de Macorís ok la pregunta por dentro es por fuera es mi compañía no cree en audiciones mi compañía cree ¿qué es tu compañía? déjame decirte ya me suave soy gambao ok ok tú hablaste de una película ok que hiciste una película mi compañía no cree en audiciones mi compañía cree ok en un artista conocerlo ya estás contratada para teatro mentira en vivo así que prepárate ¿cómo Bruno? esa mierda de corten y corten oye tenemos que hablar nos pasamos los enlaces mirá para ahí mirá para ahí ese es el manager déjame ver no de verdad en un futuro yo tengo la mayoría son monólogos pero tengo binólogos también ¿qué es eso? y me gusta dos dije un tú a tú ya tú sabes o sea dos gente en el escenario un tú a tú estamos aprendiendo aquí ¿tú sabes qué es un tú a tú? un tú y un tú uno tú y uno yo ok ya ya Dios te bendiga a México a ti Bruno encantada bueno buenas noches y de este lado no se paró nadie buenas noches buenas noches mira yo particularmente con el perdón vengo mi nombre es Fran Martínez Fran claro ok hace tiempo nosotros mi hermano Martín y yo trabajamos con Erdo Casanova haciendo coro te recuerdo y cuando mi hermano sale de la salsa es Milly que se lo lleva al merengue te recuerdas Martín se lleva a Martín ¿a cuál Martín? a Martín que hacíamos coro con Erdo Casanova y Johnny Quento estaba con Iper y Cortés cuando tú grabaste el tema y te hicimos el coro Johnny fue que fue sí Johnny estábamos todos ahí entonces yo le dije yo voy a una actividad que me invitó el señor Ronald que está por ahí para verte tu trabajo y tu intervención particularmente y diferentemente me siento muy ese me dijo dale un saludo muy especial ahora gracias yo como trabajador del arte y como trabajador de lo que es la dinámica a seguir siempre he admirado a Milly como persona gracias como persona y todos nosotros hemos dicho que Milly es la reina del merengue pero muchos no saben que Milly es una de las mejores cantantes de salsa que ha dado el mundo muchos no saben eso con Iper y Cortés nosotros grabamos temas terribles que ustedes no saben nada de eso porque estamos hablando más joven de merengue cuando tú grabaste los temas y cuando Celia que reinaba cuando Celia con José Alberto el canario estábamos todos que yo le hacía la ropa y todas las cosas bueno muchas gracias Milly para mí un placer inmenso de parte de mi familia los familia Martínez y mi hermano Martín que Dios te bendiga te recuerda que en Miami te dio un CD de la música cristiana que grabábamos te recuerda en Bayfront Park gracias ha llovido muchísimo ay Dios mío que chévere esta charla esto está muy chulo oye antes que antes que todo muy buena tarde para todo el público y buena tarde hermano que Dios te bendiga siempre hombre grandísimo República Dominicana Ana quiero darte las gracias no hay que bajarle nada hay que subirlo Ana quiero darte las gracias por haberme invitado a este evento tremendo evento estamos disfrutando Milly de tu belleza de tu alegría de todo lo que contagia a la guacherna y a lo que venga por ahí primero quiero hacer tu comentario y segundo quiero pedirte un favor cuando ustedes comenzaron el grupo en el 76 yo en este país en el 1973 formé la primera organización que existió en todo el alto Manhattan primera que toda no había ninguna era un activista todavía quiero que lo sigo haciendo pero la cosa es haberte conocido bien jovencita con todos tus hermanos tocando en los block parties la fiesta de cuadra que nosotros nos dábamos porque nos ayudaba José Tejada y tu grupo siempre estaba ahí a partir de todo eso cuando te llevábamos a los clubes deportivos los bravos el boli el deportivo dominicano todos esos años esos recuerdos todavía viven entre nosotros gracias a ti ay Dios mío gracias a ti por recordármelo pero quiero pedirte algo muy especial no sé si como embajadora dominicana porque a veces decimos dominicano pero somos catarricenses mexicanos somos de otra nacionalidad aquí en Estados Unidos somos latinos todos a nombre de nosotros pide por Ecuador amén pide por Ecuador a nombre de nosotros muy importante gracias que Dios lo bendiga a todos ustedes no solamente a Mili Pedrito gracias por todo lo que tú nos has dado a nosotros esta va a ser la última pregunta para pasar a la segunda fase de la actividad muy buenas tardes para todos teófilos Santiago Mili yo recuerdo cuando cantaba no con Rafael en el coro de Nuestra Señora de Lourdes en alguna fiesta tiene que decir en alguna fiesta ok en aquel entonces hacían la iglesia las fiestas se hacían con los vecinos que como era que se llamaba en aquel entonces antes de Mili incursar y recuerdo que también Rafael era parte del coro de Santa Rosa de Lima que es el espacio físico de donde nacen los vecinos porque ahí fue donde se formó se forjó la idea de que si nosotros cantamos y estamos tocando aquí en la iglesia porque no unirnos y hacer algo para la comunidad pasa el tiempo de Santa Rosa se forma los vecinos Mili entra al al programa podríamos decir nos hacemos una mujer dominicana profesional y me gustaría saber cuál es tu mensaje a la mujer dominicana de hoy en día a la mujer dominicana de hoy en día y la mujer latinoamericana porque entiendo que hay mexicanas acá en esta noche entiendo que como comunidad debemos integrarnos cada vez más primero verdad con tus compatriotas en el caso nuestro con las dominicanas nosotros como comunidad aunque somos casi un millón de dominicanos en estos cinco boros del estado de Nueva York todavía verdad nos hace falta cada vez más buscar de este tipo de encuentros tratar de capacitarnos cada vez más y tratar de tener una conciencia más amplia de quienes somos en el extranjero que en los Estados Unidos como inmigrantes podemos ser y ya de hecho lo somos la gran mayoría pero tenemos que hacerlo por las vías verdad de la educación de la formación de los valores espirituales además de los valores culturales que podamos tratar de a nuestros hijos traspasarle este amor por la patria en el caso de los dominicanos a los dominicanos etcétera a los mexicanos traspasar el amor y las costumbres de nuestras de nuestros países pero siempre pensando que aún estemos trazando nuestro destino para regresar un día verdad y pasar el retiro en nuestro país saber de que aquí políticamente hablando tenemos que unidos ejercer el voto unidos ejercer voluntades para que las leyes nos tomen en cuenta y nos respeten como comunidad esa es mi mensaje a la mujer dominicana para finalizar la sesión de preguntas y aprovechando tu comentario ahora mismo retiro eso está en el diccionario de Mili el retiro como señores los años pasan mi madre decía que en los años como era que mi madre decía los años no pesan pasan pesan y pisan en el caso del merengue a los que no conocen el merengue tiene una virtud de que cuando usted arranca a bailar usted se lo olvida en los años y es lo que me ha pasado a mí yo tengo 30 y pico largo ni pesan ni pisan ni pisan cuando Dios así lo disponga y cuando el público me diga ay bájate ya yo le digo a Josefina la esposa de Pedrito que está ahí ay cuando tú me veas de ridícula bájame ya 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 bájate de ahí yo le decía a Joselín que lo hiciera pero bueno aprovechando que menciona tanto a Josefina como a Pedro Núñez de Risco le quiero dar las gracias por hacer realidad el sueño de muchos dominicanos de traer a mí de aquí de verdad muchísimas gracias por su apoyo vamos a pasar a la segunda fase y vamos a empezar con preguntas sencillas al público porque tenemos que obsequiar algunos regalos ok claro cuál por favor levante la mano ay no me quiero morir contigo levanten la mano para contestar su pregunta la pregunta que le voy a hacer voy a elegir primero de la parte de adelante voy a elegir del centro y del fondo para que tratar de manejar la situación lo más transparente y cuidada posible la ventaja es que yo no veo hacia allá adelante solamente veo las manos cuando se levanten y podré decir allá aquel pero los rostros no lo vemos por lo tanto no hay ningún problema bueno cuál es el segundo apellido de milagros levántese no levántese de los reyes de España y olé se lo ganó se lo ganó para la señorita ahí a mí me encantó como ella se ría pero eso es fácil ella se ría como que es un cachú ponsela más difícil venga señorita venga le van a regalar hombre miren eso es una joya una joya nuevas perspectivas de nuestra república dominicana anda mi fenecido esposo ¿cómo se llama? allá al medio al medio por favor venga venga señor que se levantó mire levantó son tantos los Rafaeles que tengo en mi vida Rafael Vázquez fue mi esposo Rafael Quesada mi director musical me falta uno ay Rafael Quesada mi papá yo le digo fachú tiene 27 años es mi bebé pero 27 años oígame Rafael mis Rafael hola yo soy de la Marcos Hadón igual que ella ándale vamos a ver que otra pregunta hacemos por ahí al fondo va la pregunta allá atrás sí ¿cómo se llama la película en que actuó y ganó el premio nuestra querida Mili ¿cómo se llama la película? yeah junior dame un beso y un abrazo Dios te bendiga nueva perspectiva de la República Dominicana yo quiero un libro también háganme una pregunta bueno antes de hacer esta última petición porque no es una pregunta realmente nosotros tenemos varios años celebrando tanto aquí en Nueva York como en Miami los encuentros dominicanos le comentaba a Mili que es la primera vez porque ella siempre está en las primeras es la primera vez que traemos a una mujer a un evento de este tipo las primicias son de Mili me siento como Hillary Clinton claro un poco más un poco más más allá más allá realmente es un orgullo como institución tanto aquí en los Estados Unidos como en la República Dominicana y dirigida por el expresidente el doctor Leónel Fernández poder decir que tuvimos el privilegio de contar con la presencia de una mujer que nos enaltece y nos hace sentir diferentes que nos llena de orgullo y que nos pone la piel de gallina ¿verdad que sí? de más está decirles que están invitados a todas las actividades que nosotros desarrollamos que queremos hacer una agenda interesante atractiva educativa para toda la comunidad dominicana y para los que no son dominicanos para que conozcan un poco más de nosotros por lo tanto manténganse cerca de nosotros reciban nuestras informaciones y apóyennos y compartan con nosotros lo que realizamos ahora la petición hay una canción de Mili que cantó con otro ícono de la música dominicana Juan Luis sí pero yo no quiero que me la contesten yo quiero que alguien se atreva a subir aquí a cantarla alguien se atreve a cantar toma mi vida con Mili el papel de Juan Luis necesito un Juan Miguel no pero no tiene que cantar bien solamente saber si algo de la canción no hombre pero vamos que se anima ha apretado tanto no venga 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 ya yo tengo un hombre aquí por favor aplauso se atreve se atreve a tocar venga venga no diga eso entóneme algo ahí tome mi vida toma mi vida con ella lo hacemos a capela a quien se parece mi nombre mi nombre es Romeo Star no tú no te pareces a Romeo no 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 me parezco a Romeo pero mi nombre es Romeo Star Romeo es más feo que tú no olvídate de eso ven a ti no te han dicho a quien a Zacaria Ferreira ahí se parece y a Gilberto Santa Rosa no se parece un poquito verdad si porque claro verdad que tú vas a cantar esa canción mira esto no fue ensayado no por favor yo no soy artista yo me atreví porque quería estar cerca de mí ay que lindo mamá concha yo pensé que era por el libro hay que hablar la verdad no importa que pase gracias si quieren si quieren no me den el libro pero no vas a cantar entonces sí claro vamos a hacer algo vamos a intentar regálame un beso de esos besos que solo tu boca lleva dentro como una canción bojada de amor refresca mis labios por favor el cuerpo me pide un baño de estrellas dulce menta que tenga sabor multigor dibuja en mis manos una flor toma mi vida yo te la doy ay que lindo lo entre tus brazos será mejor mi realidad en cada momento toma mi vida aquí estoy Romeo regálame risas noches bellas la luz de tus ojos luna llena y la sensación de un mundo mejor el que me imagino tú y yo dilo tú toma mi vida yo te la doy cántalo entre tus brazos será mejor mi realidad cada momento toma mi vida aquí estoy mi vida yo te la doy entre tus manos será mejor mi realidad cada momento toma mi vida aquí estoy ay Romeo lo de hijo yo te la doy yo te la doy hace Regálame un beso, 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 que solo tu boca quiero Regálame un beso, de prisas, noches bellas Hago tu boca, tu beso, tu estrella, mi amor Y la sensación de un mundo mejor, el que me imagino Y yo, toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos será mejor mi realidad Cada momento, toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos será mejor mi realidad Cada momento, toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy yo Romeo, que lindo Aquí estoy yo Aleluya Se sacó el libro Bien ganado Y bien ganado Y bien ganado Claro que sí La foto, la foto Ahí está la botella, ¿quién te la va a tirar la foto? Allá Felicidades Muchísimas gracias, ese fue el que se esforzó más para ganárselo ¿Y el beso te salió? Sí ¿Te salió el beso? Sí Gracias, gracias, por favor Bueno, ahora tenemos un problema Ay Dios mío Ahora tenemos un problema ¿Cuál es el problema? Pero un problema grave No sé si ustedes están de acuerdo conmigo Pero yo entiendo que no puede ser que después de esta canción no escuchemos otra Vamos, vamos, un aplauso Por favor, ahí, ahí Me apoya Yo pensé Yo pensé que yo iba a decir En blanco no En blanco no se va Yo pensé que tú ibas a decir Que nos estaban sacando de aquí los americanos Porque no, no, no Lo que pasa es que no se puede ir en blanco Bueno No, 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 no Es una sorpresa Juanita lo podemos hacer a capela A capela sin arreglo musical Ah, bueno ¿Verdad? Volvió Juanita Y digo que no volvía Volvió con una maleta Cargada de leganía Volvió Juanita Con su pollera pintada De pájaros y colores De amores y de canciones Qué bonita se ve Llegando del aeropuerto Regresando otra vez Agua mi Manuela Tu linda piel de canela Cuando bailaba la rumba En noches de luna llena Tu cuerpo de palmera Tu cuerpo de palmera Sabor de coco y canela Alegría y aguardiente Le resbalaba por las caderas El coro dice Volvió, volvió Volvió Juanita Vamos a celebrar Con una pentecita Ay, Juan está contenta Porque vuelve a casa Pa' bailar merengue La cumbia y compasa Coro dice Volvió, volvió Volvió, volvió Volvió Juanita Vamos a celebrar El coro cortito Con una pentecita Ay, ya llegó Ay, llegó, llegó Ya llegó Ya llegó Juanita Trajo su sabor Ay, trajo su alegría Oh, yo lo sabía Ya llegó Que ella iba a volver Ya llegó Regresó a su tierra Ay, que la vio nacer Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó La vida llegó Vamos a cantar Ya llegó Vamos a compartir Saquen el lechón Ay, saquen los pasteles Ay, la botella erró Oh, saque el agua ardiente Vamos a amanecer Porque llegó Juanita Se calentó la pista Yo creo que el equipo de audiovisuales Puede que tenga algo Una pistica por ahí Usted cree que me puede tirar algo ahí Para yo comprometerla Tíreme algo ahí A ver A ver Tire algo Gracias, de verdad Estoy feliz de haber compartido Con ustedes esta tarde Hermosos son Hermosas Muchas gracias Esta canción la escribió El ministro de Cultura José Antonio Rodríguez Dice Vive que la vida te sonríe Que te da los buenos días Aunque llueva O se te caiga el mundo encima Vive Uh Parú Súbela Súbela A ti que te levantas temprano Te miras al espejo Te mueres de la risa A ti A ti viejo sostén de ilusiones Para la cena Centro Camino de dos días A ti que hay mil razones Que te hacen feliz A ti que para amar Siempre has dicho que sí A ti que eres el bueno De los buenos La mano que se extiende Y llega al cielo Vive que la vida te sonríe Que te dan los buenos días Aunque llueva O se te caiga el mundo encima Vive que la vida es una sola Aunque guardes bajo llave Los papeles Que aseguren tu pal Súbeme la música Súbeme la música Eso Si tú un simple beso Es un milagro Y sin golpes en el pecho Ya te sientes perdonado A ti que hay mil razones Que te hacen feliz A ti que para amar Siempre has dicho que sí A ti que eres el bueno De los buenos La mano que se extiende Y llega al cielo Vive que la vida te sonríe Dice Oh Que te dan los buenos días Aunque llueva O se te caiga el mundo encima Sí señor Vive que la vida es una sola Aunque guardes bajo llave Los papeles Que aseguren tu parcela Allá en la gloria Vive que de muertos Solo sirves pa' los muertos De los vivos Esos vistos Que no te dejan crecer Vive toma y deja Que la vida no es un tronco Al que se pira y se recoque Sin ánimos de ofender Vive que la vida te sonríe Vive que te dan los buenos días Aunque llueva O se te caiga el mundo encima Carmen Vive que la vida es una sola Aunque guardes bajo llave Los papeles Que aseguren tu parcela Allá en la gloria Vive Vilo Ese es el merengue Y la oración Hasta con la música va La alabanza Y la alabanza tiene poder Vive, vive, vive para ser feliz, vive que la vida es una, no me olvido de tu oración, en la alegría, en el dolor, oremos por Ecuador, Padre yo te bendigo y te alabo porque todo lo tienes en tu propósito, Señor Ecuador necesita de ti, invita, anima, mueve a la gente en el mundo entero a donar, para que esa gente se levante de nuevo, Señor eso es de esta tica, guarda por todo, de todo mal Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, vive, vive, ay la vida es dulce, vive para amar amor, vive que la vida es buena, blanca, negra, o de cualquier color, ay levanta tus manos, oh cántale al Señor, que viva la vida, que viva la vida, que viva la vida, si, Señor cuide a esa gente en Ecuador, y que cada corazón en esta noche, envíe un óvulo, una donación Señor para ayudar, porque somos uno, buenas noches, que Dios los bendiga a todos, gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Robinson Romero, en el ambiente artístico, mi nombre es Romeo Star, en la emisora también, yo soy locutor, yo tuve el privilegio de ganarme este libro, en el cual le voy a sacar mucho provecho, este es un libro que habla sobre todo lo que tiene que ver con las riquezas de nuestro país, es un tesoro para mí, porque al estar tan lejos de mi país, pues me hace sentirme más cerca, y también un CD de Mili, que es la entrevista del día de hoy, en esta oportunidad, y así que le exhorto a la Fundación Global, a que siga haciendo estas actividades, porque nos enriquece a los dominicanos que vivimos aquí en Nueva York. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Medina, acabo de experimentar un tipo de evento diferente, auspiciado por Fongloder, por Fongloder, y ha sido una entrega única, porque Mili ha hablado desde el alma, ha estado en un conversatorio íntimo, si se puede llamar, con su grupo dominicano, con su gente dominicana, y me fascina la idea de que se hagan cosas como esta, donde se exalta lo real del ser humano detrás del artista, que para mí es la mejor representación para la mujer dominicana. Muchísimas gracias Fongloder, y que se sigan haciendo cosas como esta, gracias. Mi nombre es Mari Paulino, fui invitada a esta actividad, la cual me resultó muy interesante, porque estamos hablando de la reina del merengue, Mili Quesada. Gracias. 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 Gracias.